¡Adiós y yo chingus! ¿Cómo están? El día de hoy, bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano Otra vez, señor productor, ando yo muy trabada ahorita con esto de las grandes introducciones ¡Ay mira! ¡Ya sabes! Este es un video de Chisme Coreano, yo soy la Shiro de Shiro No Yume Si tú no me conoces, suscríbete a la canal, activa las notificaciones Hermana, este video es acerca de un drama que ha roto con todo tipo de récord dentro de la Netflix Y se ha convertido en el drama coreano más popular de toda la historia de los K-dramas Por todos lados se está hablando del bendito Juego del Calamar Un drama que yo ya empecé a ver, me quedé en el tercer capítulo porque te quería grabar este video Que ahora, el Juego del Calamar ya le quitó su lugar a Sweet Home y a Love Alarm El Juego del Calamar ha superado todas las expectativas de cualquier producción coreana dentro de la Netflix Ya ves que últimamente hemos visto que mi comadre Netflix ha agregado muchos K-dramas a su catálogo También ha producido de manera original ellos varios dramas como por ejemplo Love Alarm y Sweet Home Hasta antes del estreno del Juego del Calamar, Sweet Home era el drama coreano que más éxito había logrado dentro de la plataforma Hasta antes de Sweet Home había sido Love Alarm Fue el primer drama coreano que logró muchísima relevancia con un público fuera del público que le gustan los K-dramas Fuera de los doramaniacos Fue la alarma del amor la que abrió la puerta a que los K-dramas que se estrenaran dentro de la Netflix Pues tuvieran la oportunidad de llegar al público mainstream Luego debido a todo el éxito de Love Alarm y que pues Song Kang que es el protagonista de Love Alarm Y que más tarde protagonizó Sweet Home y que luego más tarde protagonizó Navillera Pero con Navillera no le fue tan bien dentro de la Netflix Pero con Sweet Home si se colocó también dentro de las tendencias a nivel mundial Y Sweet Home fue el primer drama producido por Netflix y estrenado en Netflix En colocarse dentro de las tendencias a nivel mundial Alcanzando un muy muy buen lugar número 2 dentro de las tendencias globales Pues ahora el drama que le ha dado la vuelta al mundo Hermana la trenza se te encogió pues es El Juego del Calamar Y no es para menos porque es una historia muy bien escrita Es una historia que conjuga muchos aspectos que logran hacer al drama bastante interesante Que logran situar a la historia dentro del gusto del público mainstream La utilización de las emociones de un sector de la sociedad bastante apedreado Bastante agarrado a chingadas por toda la gente que termina endeudadísima Si ese juego del calamar se hiciera aquí en México Toda la gente que le debe a la Coppel o a la Electra Andaría ahí metida hermanos Se sabe que la Coppel anda detrás de varias Aquí una presente Antes que nada Te quiero avisar que va a haber spoiler de los tres primeros capítulos Si es que tú eres de toda esta gente Que aún está renuente a ver El Juego del Calamar Porque ya había mucha K-Dramática Mucha Dora Maníaca Allá afuera diciendo Ah yo no lo quiero ver Porque ahora todo mundo ya está viendo K-Dramas Ahora ya se volvió muy popular Ahora está de moda ver K-Dramas Ahora está de moda los actores y actrices coreanos Yo ya por eso no lo voy a... ¡Joto cállate! Es entretenimiento Te vas a llevar un muy buen sabor de boca De toda la producción de toda la historia Porque además lo invirtieron bastante en dinerito Y además El Juego del Calamar Es una historia que tiene una historia Es una historia escrita hace casi 10 años Que durante mucho tiempo El creador del guión del drama Lo tuvo ahí archivado Después de haber sido rechazado por varias productoras Allá en Corea Decidió dejarlo en stand-by Hasta hace un par de años Que el guión llegó a las manos de la tía Netflix Y la Netflix dijo A ver mi amor Tráiganme para acá los grandes millones Tráiganme a ese señor que escribió esta perra historia Porque la vamos a llevar a la pantalla Y trájate la que le suelta la millonada E hicieron esta gran obra maestra de entretenimiento Ahora hay mucha gente por allá afuera Críticos de cine Mucha gente que ¡Ay que cineasta! Hay mucha gente por allá afuera criticando Que la serie carece de no sé qué cosa Que no es entretenimiento Que te deja una enseñanza ¡Por Dios! ¡Cuándo Netflix te ha enseñado algo! Pero dentro de todo lo que trae El Juego del Calamar Trae una enseñanza bastante fuerte Acerca de las sociedades De los grupos sociales Más vulnerables económicamente Que se encuentran en desventaja Y que están pues al límite de su vida Por la cantidad de deudas Ya te digo yo que allá en Corea Pues son los prestamistas De este lado del mundo En México Es la Coppel Y la Electra La que anda detrás de ti Los cobradores llegan a tu casa Mira con tremendo barretón A abrirte los cerrojos de la casa Porque no quieres pagar la televisión Que sacaste a 12 meses sin intereses Vamos a hablar de todo lo que ha sucedido Porque así como hay cosas positivas De este drama También ha generado bastantes cosas negativas Una de ellas Que resulta que el número telefónico Que aparece dentro de la serie Si existe allá en Corea De una pobre mujer Que tiene un negocio Y que ha tenido como 10 años Ese mismo número Y ahora está Recibe y recibe llamadas De gente loca Que quiere ir a jugar ¡Exficción! ¿Cómo le voy a marcar yo a la señorita? Oiga ¿Tiene espacio todavía para ir a jugar El juego del calamar? No hombre no La señora está Obviamente afúrica Molesta Y la Netflix dijo ¡Ay! Yo me voy a hacer cargo 400 dólares Le querían dar Y le dijeron ¡Ay! Pues cambia su número de teléfono Ahora hermana Que fuerte Lo que retrata esta historia Que fuerte Que si hay personas Que Mira Que fuerte Lo primero No sé señor productor Que fuerte Que a ti Mira Aquí no hay metro En la ciudad Donde yo vivo Aquí no tenemos un metro Como el de Seúl Pero imagínate Tú que estás bien tranquila Ahí en la parada De la mototaxi De repente Llega un señor de traje Con un maletín Y te dice ¿Sabes qué? Te voy a dar dinero Si me ganas En tal jueguito Y tú Bien hambriada de dinero Porque estás Hasta el tope de deudas Entonces tú dices Bueno Que tanto es tantito Empiezas a jugar Y de repente Te agarran a cachetadones Oye Y luego además Que te ofrezcan Una tarjetita Para solucionar Tus problemas Si eso pasara Aquí en México Dudo que alguien Si llamara Y dije Porque lo primero Que piensas es Que me van a hacer Que fuerte Que llegues a un lugar Y de repente O sea no te acuerdas De nada De repente Estás en un En una galera Llena de gente En unas literas Que van a jugar Igual que tú Y tú bien quitada De la pena Uy si vamos a jugar Sarta la cuerdita En la avioncita Y a la hora de la hora Cuando empieza el primer juego Tracatatra La balacera A medio mundo No hombre Yo ahí quedo Hermana Yo Mira sin necesidad De que me valen Yo ahí de un infarto Quedo yo Tirada Ver ese muñecón No hombre No Ya está sueño Con esa muñeca El juego del calamar Seguramente A estas alturas Varias de ustedes Ya saben De que va la historia E incluso Ya hay muchos de ustedes Que la terminaron de ver Pues bueno El juego del calamar Es una serie Que fue creada Por su autor Hace cerca de 10 años atrás Y la presentó A varias productoras Allá dentro De Corea del Sur Pero las productoras En ese momento Le dijeron ¿Sabes qué? Ahorita no joven Ahorita no le estamos apostando Tanto al gore El creador De la De la serie Te va a aparecer Por acá el nombre Es cineasta No se dedica tanto A hacer series No se dedica tanto A la televisión Pero estaba Inspirado En muchos Programas En muchas series En muchos mangas Japoneses Por lo tanto Pues decidió Empezar a crear Su propia historia Este drama Tal y como lo dijo El autor El director El guionista Esta inspirado En muchas otras historias Principalmente En historias japonesas En programas De televisión De Japón Por eso Es que seguramente Vamos a ver Muchas similitudes Con otras series Que incluso Se encuentran Dentro de la misma Netflix Ahora Una de las principales No criticas Sino de los principales Observamientos Que hubo Acerca De esta serie Pues fue la similitud Entre el juego Del calamar Y la casa De papel Que va Todo alrededor De dinero E incluso Como la vestimenta Tiene muchas referencias A la casa De papel Lo cual No sería De sorprenderse Porque posiblemente Esto esté pensado Justamente Para eso Para que El público Mainstream Rápidamente Lo identifique Y lo asocie A otra serie Que ya es muy popular Y pues Genere Todo esta Furia De querer ver Esta serie Simplemente Por ese detonante Recordemos Que Netflix Es muy lista Mi comadre Netflix Sabe del negocio Y sabe como Hacer grandes Éxitos Y sabe como Hacer que la gente Vaya toda loca A ver una serie Durante la conferencia De prensa Donde el autor De la serie Hablo acerca Que el guion Que ya tenía Del juego El calamar Y que fue creado Desde cero Esa es una De las ventajas De este drama Y principalmente Dentro de Netflix Porque últimamente No hombre no La pipa Mira Principalmente Ahora que Hemos estado viendo Que Netflix Ha estrenado Varios K-dramas Pero La mayoría De las producciones Coreanas En la actualidad O esta basada En webtoons O en novelas Visuales O ya tienen La base En algún otro Proyecto Principalmente En webtoons Últimamente Hemos visto Que los webtoons Las historias De comics Coreanos Se han llevado A la pantalla Coreana Y a las pantallas De Netflix Lo cual No esta mal Pero En el caso Del juego El calamar Es una serie Creada Desde cero Lo cual Le da un poco Mas de libertad Al autor Y al director Y al guionista De adaptarlo O sea Esta pensado Para el formato De serie No esta Pensado En un formato De comic Lo cual A la hora De llevarlo A la pantalla Siempre hay un par De limitantes Y uno De los principales Limitantes A la hora De adaptar Un webtoon A una serie A una pelicula Pues es el publico Que ya cautivo Con el comic O es la propia Naturaleza Del comic A veces Hay cosas Que son muy Difíciles De hacer En una serie Tanto en postproducción Como durante Las grabaciones Aunque En la actualidad El tema Del CGI De los efectos De por computadora Ya esta Demasiado Avanzado Que es ahora Algo que también Te tengo que contar Del juego El calamar Hace muy poco Uso De los elementos Creados por computadora La mayoría Todos los elementos De los juegos Todos los escenarios Toda la escenografía De los juegos Sacados dentro Del drama Están hechos En la vida real Fueron hechos De manera física Muy poco Esta hecho Por programas Computacionales Te digo yo Que lo que reveló El autor De la serie Es que Bueno de la historia Del guion Es que Por mucho tiempo Dejo abandonado El guion Una vez que Le cerraron las puertas Alla en Corea del Sur Incluso el reveló Que había Intentado juntar dinero Intentado Pues el mismo Financiar el proyecto Para producirlo Porque las casas Productoras de allá De Corea Pues no No quisieron Arriesgarse A producir su drama Su historia Entonces el intento Juntar dinero Pero al ver que No era tan fácil Y al ver que No había buenas esperanzas Pues decidió Meter a la bodega Al cajón A esta historia Y así pasaron Casi 10 años Hasta que la tía Netflix Dijo Esto está muy interesante Esto es como De mi estilo Esto es lo que Gusta en mi plataforma Y entonces la tía Netflix Soltó la gran barmaja Ah si Te iba yo a contar Que el juego del calamar Se convierte En la primer serie Surcoreana En llegar al número uno Del top global De Netflix De las tendencias globales Y no es para menos Porque todo mundo Está hablando De esta serie Fue el número uno En Estados Unidos Que es un mercado Bastante complejo Para las producciones Asiáticas En cuanto a K-dramas Algo que no sea K-pop Es muy difícil Que entre Al mercado Del entretenimiento De Estados Unidos Por ejemplo Una serie Una película Difícilmente Logra llegar A posicionarse Como un éxito De taquilla O de la televisión De Estados Unidos Siempre es un poco Más trabajoso Incluso para otros Grupos de K-pop Que no tienen El foco internacional Es muy difícil Entonces El hecho de que El juego del calamar Sea número uno En Estados Unidos Le abrió las puertas Al resto De las regiones del mundo Como por ejemplo En Latinoamérica Porque se hizo Número uno En la gran mayoría De países latinoamericanos Empezando por México Brasil Colombia Ecuador Paraguay Chile Argentina Bueno El titipuchal De países Y luego se hizo Tendencia El número uno En Europa En Asia Corea del Sur También En Corea del Sur Este drama Está siendo muy aplaudido Lo cual es Hermanas Bastante complicado A estas alturas Porque Pues recordemos Que allá Los internautas Coreanos Últimamente Andan Aferrados A cancelar Cualquier cosa Aferrados A que no les gusta Nada Hemos visto que Pues en los últimos años No había habido Un drama Que lograra Captar La tensión Del público De manera positiva Porque lo ha habido Con otros dramas Que se han vuelto Tendencia Pero Que los comentarios De la producción De la historia Han sido negativos Como por ejemplo En el caso De Love Alan Que fue un drama Que cautivó Al público mundial Al público de Corea Lo logró Enganchar Pero Una vez que termina La primera temporada Y que termina La segunda temporada Pues los comentarios No fueron Muy positivos Para la historia En el caso Del juego El calamar La historia Engancha Al público Y los comentarios Tanto de la producción Del desarrollo De la historia Del desarrollo De los personajes Y la interpretación Del elenco Ha sido muy aplaudible Ha sido bastante Elogiada Algo que no había pasado Y creo que El último drama Una de las últimas Bueno si ha pasado Pero no tanto Como lo que está pasando Con el juego Del calamar Al grado de Haber recreado Uno de los escenarios Del drama En una de las estaciones Del metro de Seul Entonces hermanas Y es una de las zonas Más concurridas Porque hemos visto Otras producciones Que incluso se han estrenado Dentro de la Netflix Que han logrado Pues obtener Al público coreano Como por ejemplo Hotel de Luna Crash Lane on You Y creo que el más reciente Fue It's ok no to be ok Pero It's ok no to be ok Lo podemos como catalogar Un caso especial Porque Después Del escándalo De la actriz Pues los comentarios Ya no fueron tan positivos Pero ahí es un agente externo A la historia Del que drama Te digo que allá En Corea del Sur La gente si quedó Muy obtenida Con este drama A varia comadre coreana Se le voló la peluca Y ahora Vamos a hablar Del elenco Que bárbaro Ya me hacía falta Ver a Bong Jo En un En un nuevo drama Y verlo Totalmente Diferente A lo que lo vimos En su última producción Para televisión Y verlo además En Netflix Es algo que ya Todas las fanáticas De Bong Jo Estamos esperando Porque si bien Goblin fue un Acierto muy grande Para la carrera De Bong Jo Y lo volvió A colocar dentro Del gusto Del público Tanto coreano Como a nivel internacional Porque Bong Jo Ya llevaba varios años Apartado de la televisión Coreana Y únicamente Se había dedicado Al cine Y había tenido Mucho éxito Con Train to Busan Y que también Train to Busan Fue una película Que logró Captar Y obtener Al público internacional A Bong Jo Lo vimos como un poco disperso Durante varios años Hasta que lo vimos Participar En Goblin Después de su participación En Goblin Bong Jo No ha hecho nada Para la televisión coreana Hasta su aparición En este K-drama Que es Completamente Diferente A lo que vimos En Goblin Me urge Que Netflix Ponga Goblin Dentro de su catálogo Porque quiero volver A ver el drama Yo sé que está disponible En muchas otras plataformas Pero la verdad Es que la facilidad Y la forma de reproducir En Netflix Y las plataformas Donde se almacenan Muchos K-dramas Es bien complicado Luego no están O luego te cobran La millonada Por ver un chingado Capítulo Que se anda trabando A cada rato Y esta va para una De logotipo azul En la misma conferencia De prensa Donde presentaron Ya la serie terminada Hablo acerca De que su intención Dentro de la creación De esta serie Fue meramente Entretenimiento Su inspiración Surgió De muchas cosas Pero la finalidad De la historia Es únicamente Entretener Él no creó La historia Con el fin De hacer una representación Social De las personas Pobres de Corea O reflejar El sufrimiento De las personas Que están Hasta el tope De deudas Esa no era Su intención Eso fue algo Que se dio De manera natural Dentro de la historia Fue un elemento Que surgió Dentro de la historia Que no fue pensada Para que el público Sintiera empatía Por los personajes Sino que los personajes Con el desarrollo De la historia Empiezan a crear Esa empatía Dentro del público No era la intención De el creador Imponer una empatía Hacia el público O centrar La historia Alrededor del sufrimiento Y de los problemas Que enfrentan Cada uno de los personajes Que aparecen en la historia Sino que la historia Se centra en los juegos La temática principal De la historia Si tu lo ves A manera general Pues es La matanza de gente A través De juegos infantiles Y que esta gente Pues desafortunadamente Se encuentra Hasta el tope De deuda También hablando Justamente como De esta parte De la reflexión social Que se hace En este En este drama Pues por la parte De la pobreza La parte De las injusticias De la gente rica En contra de la gente Menos favorecida De la sociedad Económicamente Porque hay escenas Demasiado crudas O hay escenas Que muy De mucha impotencia Por ejemplo A mi una de las escenas Que más impotencia Me da Es ver al vato Que es el protagonista O sea Robarle dinero A su mamá Estas viendo Que la pobre viejecita Va a vender Sus verduritas Al mercado Tiene todo el talón De Aquiles Del carcañal Todo desecho Ay que ni con piedra Pomex Se le quitan Los cueros De los talones Y todavía El viejo Horroroso Tiene el cinismo De robarle El dinero A la mamá Abuelita Para gastárselo En las puestas Y todavía Lo pierde El coño Ay no Yo ahí si estuve Muy enojado Y yo si dije A este viejo Donde yo me lo encuentre Me lo agarro A tres chingadasos Para que se le quita Lo condenado Y luego El patrono Horroroso Ay una cosa Que me dio Toda la fantasía Es cuando Esta chica Malandra Todavía no aprendo Los nombres De los personajes Te digo que apenas Voy en el capítulo 3 La chica esta malandra Cuando le avienta El café hirviendo Al vato este Que le robó Su dinero Porque no se pudo Traer a su familia De las Coreas del Norte Y que le robó Y que le robó Nada más El gran dinero Le avienta El café Hirviendo En la cara Yo viví La fantasía Y cuando le ponen La lavagensión Aquí en el cuello Yo le dije Clávasela Chingona Perfórale La Pues ya te robó Ya mira Ya de todos modos Te vas a ir al chingado juego A ver si no te Pues ya Órale Pumbale Rebánale Como si fuera Filete ahí Ay no Yo si dije Clávasela Clávasela Chingona Ya te voy a correr Este Porque yo Viví la fantasía De Ay no Que fuerte Que fuerte Yo aquí Psicopata la vieja La parte de El personaje Hindu Que migra Hacia Corea En busca de trabajo Y que luego termina Ay pues ahí Sufriendo Y luego el viejo Horroroso Su patrón Porque Se sabe también Ay lo que si no Hay algo que no soporto Ah porque el drama Lo estoy viendo Obviamente en Corea No Este Con subtítulos Porque pues Coreano No se habla Pero algo que si Siempre me saca de quicio Es el tonito de voz Que tienen los personajes Ricos En Coreano Sabes Y con Con estos gestos Como de burla Con este tonito De humillación Por eso cuando se le atoran Los dedos En el En el Esa cosa De los tubos Y se le deshace la mano Y lo deja como A Don Ramón Cuando le cae El señor barriga Ay yo si dije Que bueno Y ahora le agarra el dinero Y pelate Y yo dije Ay hermana Para que vas todavía A meterte al juego Ya tienes dinero Compra los boletos De avión Y pelate para tu país Pero bueno Te digo que todavía Apenas voy a entercer El capítulo El personaje Del abuelito El jugador Número uno Mira Yo no he visto nada Pero ese señor Algo esconde Ese señor Tiene una risa De que El se convierte En pieza Clave De la historia No Mira Si tu apenas Vas a ver el drama No le pierdas La vista Al abuelito Porque Ese abuelito O lo matan Y hace algo Porque Se esta haciendo Muy amiguito Del protagonista Y porque Porque A ver Porque te lo encuentras En el mismo Combini De tu De tu barrio Pobre Y luego dices Que vive cerca Pero No se conocen Entonces Mira Hay a mi Algo en mi cabeza A mi Algo en mi cabeza Loca Me dice que El El viejito enfermo De la creación De todo este chingado juego Es ese viejito Ese viejito Con el número uno Yo siento Que es el De la máscara No se porque Siento que es el patrón De todos los De todos los Encapuchados Porque ahí te va Porque son juegos De la infancia No se A mi ese abuelito Siento que nos va a hacer El trucutru Conforme vaya avanzando La historia O hace el trucutru O O lo matan muy feo Algo no se Yo con ese abuelito No me da O sea Me da muy buena espina Imagínate señor productor Donde el sea el enmascarado Donde el sea el cerebro De todo este chingado Alboroto Y Quiere favorecer Al protagonista Porque se esta llevando Muy bien con el protagonista O que tal que O que tal que En su vida pasada Bueno no en su vida pasada En su vida de joven Fue novio O estaba enamorado De la mamá Del protagonista O sea De este viejo horroroso Que le robaba dinero A su mamá Y por eso Lo quiere ayudar Para que la señora Ya no sufra Ay Bueno ya muy volada No creo que pase eso Pero ya no muy volada Eh La historia Esta bastante interesante Te la he hecho Yo creo que en dos días Si eres muy obsesiva Con esto de las De las series Eh Es meramente entretenimiento Tampoco busques encontrar Uy La reflexión filosófica Y el conocimiento De Ahí intelectual No hermana Es entretenimiento Esta muy bien hecha Ahora Hablando del tema De la producción En cosas técnicas Se reveló Que como te dije No hay mucho CGI No hay muchos efectos Hechos a computadora De hecho La muñecota grandota Esa que Se volvió Iconica Eh Esta hecha De manera O sea Física Cuando hablaron Con el elenco Del drama Que cuando vieron Ese tremendo Muñecón Ahí Pues si Se quedaron Como estupefactos Porque dijeron Como crees Porque todo el equipo De actores Todo el elenco Creyó que Esta Que todo Que todo iba a ser Efectos de computadora Que iba a ser Hecho por CGI Y principalmente La muñecota Se habla de una Segunda temporada Del juego del calamar Porque Ahí te va Yo no he visto el final Pero Muchas personas Dicen que el final Queda abierto Para una posible Segunda temporada Netflix Ya dio Tintes De que si Tiene intención De hacer una Segunda temporada El productor El guionista También ya dijo Que si Hay planes De una Segunda temporada Pero Que seguramente Le va a llevar Mucho tiempo Desarrollar Una segunda temporada Porque no tiene Nada desarrollado Para una Segunda temporada Así como Dejo de escribir El guion Así fue llevado A Netflix Y no O sea No hay una Continuación Escrita Del drama Entonces Se va a tomar Su tiempo Para crear La segunda temporada No tiene nada En que basar La segunda temporada Hasta lo que Ha dicho Actualmente Pero Lo que dijo Es que Al escribir La primera temporada Se llevó Muchísimo tiempo Incluso reveló Que para Escribir Los dos Primeros Capítulos Y hacer La Revisión De esos Dos Primeros Capítulos Se tardó Cerca de Seis Meses Entonces Escribir Una continuación Le va a ser Un poco Complicado Porque no Tiene idea De que es Lo que quiere Plasmar Porque acuérdense También Que este drama Fue escrito Hace 10 años O sea La historia Fue escrita Hace 10 años Y hace 10 años En la industria De los K-dramas Era muy diferente En la industria De los K-dramas No había Segundas Temporadas Las segundas Temporadas Empezaron A llegar Hace Como 3 O 4 Años Atrás Hace 10 Años Ni de Locos Los coreanos Se aventaban Segundas Temporadas De sus Producciones Pocos Fueron Los dramas Y fueron Excepciones Que tuvieron Una segunda Temporada Como por ejemplo Dream High Que tuvo Una segunda Temporada Y hay que Tomar Como contexto Eso Que este drama Fue creado Hace 10 Años Entonces Hace 10 Años No se les pasaba A los guionistas O los productores O los creadores De las historias Tener una continuación Y era muy común Hace 10 años De no darles Un final Cerrado A los K-dramas Vemos muchos K-dramas Del 2009 10 11 12 13 E incluso 14 15 Que no tienen Un final Cerrado Que tienen un final Que pudiera Retomar Una segunda temporada Pero nunca Les daban Segundas temporadas Porque no era Parte de las De como se desarrollaba La industria De los K-dramas Allá en Corea Actualmente ya Y las historias Están pensadas A una manera De que si funcionan Con un gran rating Puedan hacer Una segunda temporada Ahora Un dato curioso De Curioso para nosotros Culero para la persona Que lo está sufriendo Porque Ya ves que Al inicio del drama Salen las tarjetitas Estas con los triángulos El cuadrado Y el círculo Y atrás trae un número De teléfono Pues resulta Que este número De teléfono Si existe Allá en Corea Este número De teléfono Le pertenece A una persona De allá de Corea Que ha tenido Más de 10 años Este número Lo ha conservado Por 10 años Y es su Número de trabajo Es un número Telefónico De su trabajo De su negocio Y entonces Resulta que Con el estreno Del K-drama Hubo mucha gente Curiosa Que empezó A llamar El primer día De estreno Según lo que Relato Porque ya se quejó Con Netflix Y porque se ha vuelto Tendencia dentro de Corea Es que recibió Cerca de 4 mil Llamadas Y que además Sea el teléfono De tu trabajo De tu negocio Pues claro Te va a molestar Entonces Ella se quejó Con Netflix Porque ha estado Recibiendo Llamadas De gente Que quiere participar De gente muy curiosa Entonces pues Se le ha dañado Su negocio Porque es su número De trabajo Y entonces Cuando Netflix Se entera De todo esto La Netflix Lo que dijo Uy Vamos a resolver Este pedo No se preocupen Y entonces Lo que esta señora Relato Es que Netflix Ya se contacto Con ella Pero le dijeron Que pues cambien El número Porque ya no pueden Hacer nada Porque el número Ya fue sacado Al aire Porque ya el drama Ya se estreno Entonces que cambien El número Y entonces ella dice Como chihuahuas Voy yo a venir A cambiar de número Por un error De estas pendejas Bueno no dijo eso Pero eso yo diría Yo si fuera la señora Si le digo Ay mira mamacita Yo no se como le haces Pero me solucionas Este pedo Porque yo tengo 10 años Con mi número Pero entonces La señora lo que dijo Es que como le van a pedir Que cambie su número Si es el número Con el que ha trabajado Más de 10 años Y es el número De teléfono Que todos sus clientes Tienen Entonces Al cambiar de número Telefónico Pues va a perder El clientela Ahora mami Señora Que esta usted Ahí en Corea Aproveche este pedo Primero asegura usted Que la Netflix Le va a pagar Ah Porque también reveló Que ya Netflix Ya se acercó a ella Y le dijo Que le van a dar 400 Como 400 500 dólares De compensación Que vienen siendo Como en peso mexicano Como 10 mil pesos mexicanos Entonces pues Todo el público De allá de Corea Dijo ¿Cómo? Pues si el drama Esta generando Un chingo de dinero Lo mínimo Que deben de hacer Por su error Es darle una compensación Más grande A esta persona A la cual Están causando Un chingo de molestias Y que no tendría Por qué estar sufriendo Esas molestias Mi comadre Ojalá Meta una demanda A la Netflix Y le saque un buen dinerita Oye Pues ya le chingaron El negocio Por lo menos Ahora comadre Ya que asegures Tu ese pedo De que te van a dar Una indemnización Por ese error Que ellos cometieron Porque tu error No fue Entonces si Mamita Aprovecha Todo esto Aprovecha Que la gente Esta hablando De ti allá en Corea Créate Si tu no estas En redes sociales Créate tus redes sociales Tu negocio Y ponlo ahí Ponlo al dar Aprovecha toda esta fama Para que más Más gente Conozca tu negocio Para que tu negocio Se vuelva popular No uses la La imagen Del drama Para que no te vayan A después a ti A voltear La pantaleta Y vayan a Te vayan a demandar Por uso comercial Indebido No hermana Tu nada más Aprovecha el foco Que te esta dando Este error Que cometió la Netflix Para Vender tu producto Lo que sea que vendas No se que vendes Creo que vende postres O algo así Señor productor Investígueme que vende Y empieza A aprovechar A todo el público Coreano Que tiene el drama Entonces aprovecha Toda esa fama Y toda esa popularidad Que te esta dando Un error de Netflix Para capitalizarlo No seas bruta Por favor Y también Oye Si sacale un dinerito Aparentemente Netflix ya la volvió A contactar Y ya le están ofreciendo Más dinero Por una Por el error Pero oye Que no sea una bicoca Cuanto dinero Esta generando el drama O sea Por lo menos A nosotros Nos daría risa Y nosotros De este lado del mundo Diríamos Ay Que pida tanto dinero Por un error Hermana Es su número de teléfono Es el número de teléfono De su negocio Que ha hecho crecer Durante 10 años Y si es Deja tu Porque lo de menos Es cambiar de número Y avisarle a tus clientes Vas a perder clientes Si Pero visto desde otro punto de vista Vas a ganar clientes Por toda la popularidad Bueno Ahí esta Pero el hecho De estar recibiendo 400 500 600 400 4000 8000 llamadas al dia Preguntando por el chingado juego Oye Si va a ser Si es culero Si es molesto Pero ojala mi comadre Se ponga trucha Porque asi que digas Uy La Netflix tambien Pobrecita Esta manca rota Pues no Hermana O haganle su serie A la comadre O mira Invite la A un capitulo Tambien Netflix Es muy lista Al rato Mira Este pedo De los community managers Y la gente Que lleva las relaciones Publicas de Netflix Es muy inteligente Y se aprovechan De todos los memes Y se aprovecha De lo que esta diciendo La gente Al rato No te sorprenda Que a esta señora O a esta persona Que le filtraron Su numero Por error En la serie La inviten A participar Pon tu que no En la serie Pero la inviten A participar En un especial O se vuelva Algo muy Muy iconico Como lo hicieron Con el cacas Por ejemplo De la casa de las flores Ya ves que el cacas Fue un personaje Que no Buscaba ser relevante Dentro de la historia Pero ahora Hasta embajador De Netflix México es Al rato Convierten a la señora En embajadora De Netflix De allá de Corea Entonces También tiene sus pros Y sus contras Hermanas No Mira hermana Retira lo dicho No demandes Nada mas exige Que la Netflix Pues si Se haga responsable De esto Y pues al rato Te inviten A participar A la Netflix Y ya que Generas mas dinerita Entonces Al rato Hasta un cameo Te dan en la segunda temporada Oye O te crean un personaje En la segunda temporada Como compensación Mira tu Checale Checale que es lo que te conviene Mas también Y pues bueno Chingus Hasta aquí el video Del dia de hoy Espero que les haya gustado Voy a terminar de ver El drama Para hacerles ya La reseña de la historia Esto fue mas hablar Acerca De todo lo que paso Alrededor O de lo que esta pasando Alrededor Del estreno De este drama Y que se ha vuelto Tan popular Dentro de Netflix Y pues nada Recuerden que yo soy Shiro Esto fue Chisme Coreano Y nos vemos Hasta el proximo video Bye 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 bye